Música En campana, quiere dejar la droga, más no puede Si el mundo está jodido, que se pudra Si no quiere escucharme, que se vaya Nunca estuve atento, yo estoy solo, lo merezco Yo no tuve la culpa de entender sin comprenderlo Tengo un genio, pero vino a una estrella Lo hice por derecho, no dinero Parece que estoy muerto, que ni siento, ni padezco Que me atraga la tierra y me escupio sin sentimiento Que no me se el camino, pero tengo claro rumbo Que sueño con su boca cada vez que miro a Venus Que fue tan necesario separarme como odiarte Que fuese como fuese, no he dejado de quererte Que todo lo que siento es un reflejo de su mente Que no estoy preparado pa' mirarte Que nunca quise hacerlo, que no estuve a la altura Que siempre fui distinto aunque lo niegue Escribió Eduardo Galeano a la casa de las palabras A la casa de las palabras Soñó Elena Villagra Acudían los poetas Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal Esperaban a los poetas y se les ofrecían Locas de ganas de ser elegidas Ellas rogaban a los poetas que las miraran Que las olieran Que las chocaran Que las lamieran Los poetas abrían los frascos Probaban palabras con el dedo Y entonces se relamían o fruncían la nariz Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían Y también buscaban palabras que conocían y habían perdido En la casa de las palabras había una mesa de colores En grandes fuentes se ofrecían los colores Y cada poeta se servía del color que le hacía falta Amarillo limón o amarillo sol Azul de mar o de humo Rojo lacre Rojo sangre Rojo vino Rojo Verde y rojo Como la bandera de Granada Verde Verde encina Verde retama Verde romero Verde Verde Andalucía